... Buenas noches amigos de las redes sociales, le habla Gata Estrella Gitana. En estos momentos tengo una consagración de un talismán, parecido a la limpieza y purificación, pero con diferentes palabras. En el nombre del poder oculto, en el nombre del poder oculto, en el nombre del poder, de los antiguos. Consagración de un talismán. Al ofrecer a los talismanes, a los cuatro elementos, está consagrado y bendecido desde todas las direcciones. Necesitas una vela blanca, dos de altal, una taza de agua, un cuenco de sal pequeño, un incienso y lo que vayas a conseguir, lo que vayas a consagrar. Cada uno corresponde a los cuatro elementos cardenales y direcciones, norte, tierra, sal, este, aire, incienso, sur, fuego, vela y oeste, agua. Tomo. Este talismán. Lo arzo ante los dioses. Potencias del norte, guardianes de la tierra, consagren este talismán y cárguenlo de sus energías y poder. Purifico y hago este talismán una herramienta sagrada de poder, que así sea. Tomo el talismán, lo paso por la tierra y por la sal. Potencias del norte, guardianes de la tierra, consagren este talismán y cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y hago este talismán una herramienta sagrada de poder, que así sea. Potencias del norte, guardianes de la tierra, consagren este talismán y cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y hago este talismán una herramienta sagrada de poder, que así sea. Potencias del norte, guardianes de la tierra, consagren este talismán, consagren este talismán y cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y hago este talismán una herramienta sagrada de poder, que así sea. Poderes del sur, por el sol y la luna, yo los exhorto. Poderes del sur, guardianes del fuego, consagren este talismán, cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y hago este talismán de protección y poder hacia mi persona y hacia la persona que lo use. Esto va a suceder y así será. Potencias del sur. Guardián, guardias del fuego, consagren este talismán y cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y hago este talismán de protección y poder hacia mi persona y a quien lo use. Lo cargo de toda la energía del poder del sur. Esto va a suceder y así será. Lo hago una herramienta de poder. Así es y así será. Potencias del occidente por el sol y la luna. Yo los exhorto, potencias del occidente, guardianes del agua. Consagren este talismán y cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y lo hago este talismán una herramienta de poder y de protección. Hacia mi persona y la persona que lo quiere usar. Así será. Gracias. Potencias del occidente por el sol y la luna. Yo los exhorto, potencias del occidente, guardianes del agua. Consagren este talismán y cárguenlo con sus energías y poder. Purifico y lo hago este talismán una herramienta de protección y de poder para mi persona y para toda aquella persona que lo quiera usar. Y así sea. Y así será. Y así será. Yo cargo este talismán en el nombre de los sabios. Dios del tiempo antiguo, donde su magia era su poder, un don del dios el Nuno y la diosa Gate. Los antiguos y el sol y la luna, las estrellas y por los poderes de la tierra, del aire, del fuego y del agua. Despierro las energías de los dueños anteriores y de sus creadoras y lo hago nuevo y fresco. Consagro este talismán a mi magia y a mi poder. Consagro este talismán hacia mí y a todo aquel que lo use y que le pertenezca. Yo, Gualesca Ocaña Ortiz, Egate Estrella Gitana, oh dioses, gracias, oh cuatro elementos, gracias, así va a suceder y así será. Yo hago en esta noche una herramienta de poder sobre estos talismanes, una herramienta de protección, una herramienta de bendición, una herramienta de salud. En el nombre de los dioses antiguos, en el nombre del dios y la diosa, todo aquel que lo lleve puesto será protegido, será bendecido, será lleno de salud, tendrá éxito, riqueza y también tendrá poder. Eso es así y así será, en el nombre de los dioses antiguos ha sido hecho. Muchas gracias. Gracias. Oh dioses antiguos, grandes y temibles y guerreros. Oh dioses antiguos, yo bendigo y consagro estos talismanes en esta hora ante los dioses. Que todo el poder de los dioses ocultos se han declarado sobre ellos. Yo los consagro ante la diosa y la diosa, ante el dios Enuno, ante la diosa Egate, para que ellos bendigan estos talismanes y los consagren con poder. Poder de poder, poder de protección, poder de sanación, poder de éxito, riqueza, fama, poder y fortuna. Así lo quiero y así será. Gracias. Oh dioses gate. Gracias. Oh dioses antiguos. Así sea. Gracias. 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 Y así como cae el humo del tabaco reina. sobre ellos caiga el poder de los dioses antiguos sobre ellos y sean cargados de poder así lo quiero y así será que su portador tenga el poder y la protección la salud la buena suerte y la riqueza el éxito el poder y la fama que necesita así lo quiero y así será en el nombre de la magia antigua en el nombre de los dioses antiguos yo se los pido que así sea bendícelos hermanos bendícelos con poder y protección oh dioses antiguos así es y así será gracias por estar aquí amigos de las redes sociales le habla una vez más Egate y Estrella Gitana diciéndole que en la magia antigua hay poder el video de ayer se trataba de la purificación muy parecido a este pero con diferentes palabras y esta es una consagración mañana va a ser el tercer ritual de estos talismanes y va a ser como bendecirlos después del tercer ritual empezamos a llamar a los dioses para que los carguen con todo su poder aunque ya lo hemos hecho pero van a venir más este para cargar un talismán se ocupan siete o ocho rituales y yo de seguro voy a tener ocho o nueve rituales que los dioses me los bendigan no es no es más que de oh yo me compro un amuleto en la tienda y ya ya me funcionó no no un verdadero talismán tiene que llevar trabajo tiene que llevar dedicación tiene que estar bendecido por los dioses hoy estamos en luna menguante me encanta está preciosa tiene dos caras como el yin yang y en todos estos lunas que van a nacer son de bendición y de peniluvio así que estos talismanes van a estar muy poderosos por el dios y por la diosa se tienen que dejar al aire libre no se pueden tocar hasta el último día que se vayan a levantar por sus dueños se tienen que estar en el sol tienen que estar sobre los elementos siete o ocho días o los nueve días que duren los rituales que los dioses me los bendigan espero que se suscriban a mi canal espero que compartan mis videos y espero que me den like y que me comenten porque yo no como gente mucha gente tiene temor de comentarme cualquier cosa me han tomado temor las personas en las redes sociales yo no se porque porque yo no como gente así que no tengan temor de de comentar porque no les va a suceder nada si ustedes comentan que los dioses me los bendigan y que los dioses me los guarden esta es Egate Estrella Gitana con el poder de la magia antigua para ustedes y para el mundo que los dioses me los bendigan gracias por estar ahí y me los bendiga Gracias. Gracias.